A continuación, en Génesis Online. Reino de Jesucristo en nuestro corazón. Si vivimos solamente aquí y en la hora, teniendo esta concentración, tal vez nuestros ojos están cegados, pero el día de hoy, te aseguro, serán abiertos. La vida no debe ser difícil. Dios nos ha creado para vencer. Olvidemos la preocupación y sigamos a Jesús. Encontremos al Espíritu Santo en familia, a través del amor, santidad y servicio. Génesis Online. Apocalipsis 1.8 entonces establece un principio. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el todo poderoso. La percepción de tu vida, sin tomar la eternidad en cuenta, Sin experimentar esa verdad del reino de Dios, quedará solamente limitada al aquí y a la hora. Recordemos lo que Jesucristo dijo y se lo dijo a Pilato. Mi reino, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, ángeles estarían peleando en este momento para yo no ser entregado a los judíos. Pero mi reino por el momento no es de este mundo. Y él estaba anticipando una revelación en esa confesión a ese gobernante, diciéndole, mi reino será establecido en un futuro en esta tierra. Mi reino es real, mi reino es verdadero. Mi reino existe. Mi reino tiene ángeles ministradores. Mi reino está experimentándose en una totalidad con gloria, con amor, con poder, con soberanía. Pero mi reino será establecido en un futuro. Lo que Dios quiere es que en ese establecimiento del reino, tú estés presente. Tú y los tuyos estén gozando de su gloria. Por eso las decisiones importantes que tenemos que hacer. Pero si no tenemos la concepción de la eternidad, del reino de Dios, viviremos en esta vida no solamente un ciclo de aburrimiento, de frustración, de limitación. Estaremos sin esa eternidad, hecha una realidad en tu espíritu, atrapados en las circunstancias de todos los días. Las pruebas, el dolor, el sufrimiento, las crisis, la separación, la muerte, los errores, las caídas, los fracasos. Una visión sin tener esa perspectiva de la eternidad, del reino de Dios, quedará en esa trampa donde muchos aún no han podido superar. No han podido perdonar, no han podido ser libres, no han podido autoperdonarse, no han podido entender sobre la misericordia gratuita, eterna y vigente que Dios tiene para todos nosotros y experimentar su reino de perdón, su reino de libertad, su reino de hermosura en nuestras vidas. Vivir sin esa perspectiva de la eternidad de Dios, vivir sin esa perspectiva de eternidad, vivir sin ese concepto de entendimiento que aún falta, esa etapa del establecimiento del reino en esta tierra, nos limita y nos empobrece nuestra existencia a vivir día con día lo mismo de lo mismo de lo mismo de lo mismo y estar sobreviviendo en una subvida que no es lo que Dios diseñó para ti y para mí. Sabemos que vamos a tener pruebas, sí. Sabemos que tendremos conflictos, sí. Sabemos que tendremos dificultades, muchas. Pero por encima de todas ellas, en la cruz del Calvario, Jesucristo dijo, consumado es. Está completamente pagada la cuenta y a través de la fe tomando esa victoria, tú y yo podemos salir adelante. Cuando estamos conscientes de la dimensión del reino de Dios, entendemos que cualquier cosa que vivamos va a ser pasajera y en proporción de toda la eternidad será un abrir y cerrar de ojos. Nos conviene entender, vivir y experimentar, pedirle al Señor, tu reino se establezca en mi vida. Porque si no solamente voy a estar viviendo de una forma natural, de una forma física, de una forma material, en esta tierra y estaré privándome de la oportunidad de entender que aún el dolor más profundo, la enfermedad más fuerte, las circunstancias, aún de pérdidas, separaciones y tropiezos, son etapas pasajeras de nuestra existencia y podemos concentrarnos hacia adelante y seguir viviendo una vida llena de fe, de esperanza y de manifestación del poder de Dios. Cuando nosotros estábamos muy pequeños, la familia Guluarte, Ortiz, viajábamos muy frecuentemente en una o dos ocasiones de Guadalajara a la ciudad de Mexicali, del occidente de Jalisco, La Perla, Tapatía, hasta el Valle de Mexicali. Y ahí era un recorrido altamente largo y por lo regular hacíamos estos viajes en muchas formas. Nunca lo hicimos a pie ni en burro, pero sí por lo general o lo hacíamos en el tren Bala de aquellos entonces. Ese tren salía de la ciudad de Guadalajara el día por la mañana, recorría todo el día, toda la noche y llegaba en la madrugada del día siguiente a la capital de Baja California, Mexicali, saludos a Mexicali. O nos íbamos a veces por autobús y el autobús hacía, creo, un poquito más largo el recorrido, saliendo por la noche, toda la noche, todo el día, toda la noche y llegaba prácticamente al siguiente día. Era un poquito más pesado estar viajando por autobús. Pero el recorrido de esa distancia de no sé cuántos miles de kilómetros, ya sea por tren o ya sea por autobús, al irlo llevando en tren, a mí me gustaba mucho más porque tenía la libertad de pararme, tenía la libertad de moverme, tenía la libertad aún de ir a esa unión donde los dos vagones están pegados y estar viendo por esa ventanita respirando aire aunque olía a puro petróleo de locomotor a diésel y salías completamente pegado ahí de bichos, veías paisajes. Arrancábamos de Guadalajara, salíamos por esas tierras de Jalisco, en la zona de Tequila y un sinnúmero de grandes puentes en grandes barrancos, el paisaje era preciosísimo. Y tener la oportunidad de ir viendo esos barrancos, recuerdo aquel barranco y en ese puente que de nombre Sal Si Puedes, era algo altamente emocionante, era altamente hermoso, creo que todavía ese recorrido lo están haciendo de Guadalajara a la ciudad de Tequila, pero era hermoso ir pasando por dentro de esos cerros a través de túneles y recorriendo aquellas preciosas zonas del estado de Jalisco, del estado de Sinaloa, el desierto de Sonora. Y era toda una aventura viajar en ese tren. Verdaderamente disfrutaba cada hora, cada momento, cada etapa de ese viaje. Y lo último que yo quería era que el viaje terminara. No hacían autobús, te subías sentado a un sillón y ahí estabas, no tan cómodos tal vez como los autobuses de este tiempo y recorrido y recorrido y horas y horas y con aquellos vidrios empañados no veías absolutamente nada para afuera, no te podías mover y ahí estabas preguntando tal vez como buen pequeño y cuándo llegamos, y cuándo llegamos y ya mero, y ya mero, y ya mero. Emanuel no soportó el día de ayer hora y media de estar en carro. Ay, hora y media estar sentado en carro. Pues mira, ve Matamoros, mira, así es Matamoros. Imagínate un viaje de cuarenta y tantas horas sentado en un autobús donde no puedes ver para nada ni no te puedes mover. Verdaderamente era un viaje pesado. El recorrido era el mismo, la distancia era el mismo, los dos puntos eran los mismos, Guadalajara, Mexicali, ida y vuelta. ¿Cuál era la diferencia? Que en uno de los viajes yo disfrutaba el recorrido. Que en uno de los viajes yo gozaba verdaderamente la experiencia de ir recorriendo cada parte de esa trayectoria y lo disfrutaba al máximo, me entusiasmaba por lo que yo podía ver, por lo que yo podía experimentar. La vida es eso en el reino de Dios. La vida que Dios te ofrece es la oportunidad de gozar cada momento de tu existencia, de abrir tus ojos y entender lo bello que es tener una comunión con Dios, una comunión con el Espíritu Santo, de entender que hay cosas hermosísimas de esta vida que están dispuestas para ti, pero tienes tú que abrir los ojos en libertad, moverte y experimentar el gozar la etapa de tu vida. Había peligros, esos barrancos estaban altamente grandes. Había circunstancias donde había el riesgo de descarrilarse, sí, en algunas ocasiones y aún en accidentes ferroviarios. Pero eso no impedía que tú estuvieras disfrutando cada momento de ese recorrido. Y ¿sabes? Lo último que pensabas era en el destino. Lo último que tenía yo en mente era el punto a donde íbamos a llegar. Aunque nos gustaba mucho llegar para volver a ver a mi papá y a nuestros familiares, pues realmente eso pasaba como que a un segundo plano. Eso es lo que Dios quiere. Al establecer su reino en tu corazón, que tú puedas disfrutar cada etapa de tu vida como si fuese el primer día de tu existencia. Y si te ha dado la oportunidad de salir adelante aquellos que han experimentado esta enfermedad. Y si te ha dado la oportunidad de salir adelante aquellos que se han levantado de crisis económicas. Y si te ha dado la oportunidad de ser fortalecido a través de la bendición por medio del esfuerzo de tus manos. Dios desea que tú no te desconcentres en un mundo del aquí y el ahora únicamente para que tú vivas estresado, complicado y como si fuese un viaje en autobús ahí sentado inmovilistado. Eso es lo que Satanás quiere hacer de tu vida. El reino de Dios es eterno. Su voluntad es lo que rige. No solamente el reino de Dios es eterno. Tú y yo no podemos vivir el reino de Dios en nuestra vida si no aprendemos lo que el Padre nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos debe experimentarse como una realidad. Mateo 6.10 dijo venga tu reino venga tu reino pero también nosotros tenemos que pedirle lo siguiente de la oración hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Si nuestra visión del reino no está concentrada no está dirigida hacia la eternidad es muy complicado someterse a la voluntad de Dios. Los que no tienen esa dimensión de la eternidad del reino de Dios establecida en su corazón siempre estarán preguntándose ¿y Dios por qué? ¿y Dios por qué aquello? ¿y Dios por qué el otro? ¿y por qué a mí? ¿y por qué allá? ¿y por qué se fue? ¿y por qué murió? ¿y por qué el Señor se la llevó? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Ah, no, es que si Dios me hace esto entonces yo esto Ah, no, es que si Dios me concede entonces yo Ah, es que si Dios no me da esta respuesta entonces yo no Vivimos como que queriendo estar siempre llevando la contra a la voluntad de Dios haciendo lo que nosotros queremos Esas reglas de hacer lo que queremos en una libertad aparente son las reglas de a mi manera son las reglas del mundo son las reglas de esta tierra son las reglas donde no hay límite donde no hay un argumento para que tú te puedas someter a una oportunidad de autoridad Es el estilo de vida donde no hay honra no hay autoridad a los padres no hay autoridad al gobierno no hay autoridad a los maestros Es el reino donde el aquí y ahora let it be yo puedo hacer lo que quiera porque para eso he sido yo una persona que vive en libertad y no es así Génesis Online es un programa patrocinado por todos los miembros de Génesis Comunidad en Cristo Si deseas apoyar este ministerio con ofrendas y donativos visita nuestro sitio web desde cualquier dispositivo genesishd.tv diagonal donativo A continuación concluiremos el mensaje de hoy Tenemos que cuidarnos sí pero la vida en Cristo no se trata de caminar defendiendo caminar venciendo caminar confrontando caminar en decisiones de autoridad y de liderazgo la vida en Cristo se trata de morir de morir a tu voluntad de morir a tu placer de morir a todas las cosas que están por encima de la voluntad de Dios en tu vida cuando nosotros llegamos a esta ciudad de Matamoros y nos decían pero como dejaron Guadalajara y se han venido a establecer esta frontera a la cual amamos la cual nos gusta y de la cual hemos recibido solamente bendición abundante pues si tu comparas Guadalajara y Matamoros pues está mucho más bonito Matamoros por supuesto y nos decían como y nos decíamos no es nuestra voluntad es la voluntad del Padre que nos ha traído aquí y no nos movemos por vista no nos movemos por lo que nos gusta no nos movemos por lo que nos anhela porque si nuestros ojos estuvieran basados únicamente a este reino donde crees que estaríamos ahora pero cuando tú estás filtrado en tu corazón a través de la eternidad y pones la voluntad del Padre por encima de tu voluntad dice la palabra el que pierde aún su vida por causa de mí no venimos por turistas no venimos por negocio no venimos por expectativas de comercio no venimos a montar una agencia una maquiladora o estar más cerca de la frontera venimos por causa de Él y sabes lo que hemos descubierto aquí hemos hallado la vida la vida eterna la vida plena la bendición en la traducción del lenguaje actual de esta misma versión Mateo 10 39 me gusta lo que estuve comparando el día de ayer esta misma versión de Mateo 10 39 en esta traducción al lenguaje actual dice si sólo se preocupan por su propia vida la van a perder pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía les aseguro que la van a ganar dime si no es hermoso experimentar el reino de Dios en lo que va de este año en medio de tanta necesidad en medio de tanto dolor en medio de tanto temor de tanta aflicción estoy seguro hemos afinado nuestra visión Dios ha cumplido trayéndonos claramente una revelación superior de su reino de su presencia de su poder hemos sido capaces de ver más allá de nuestro propio beneficio de nuestra propia vida de nuestra propia seguridad Dios Dios nos ha abierto los ojos para poder ver a Jesucristo vivo junto a nosotros dándonos paz de su amor de su fortaleza nuestra visión no es la misma con la que comenzamos este año nuestra visión se ha afinado ya hemos podido experimentar de su reino nos hemos levantado hemos madurado hemos confiado más en el Señor y también hemos hecho su obra nos hemos convertido en personas maduras que han estado rompiendo las condiciones limitadas de su aquí y ahora de su beneficio de su posición y hemos servido y hemos amado y hemos preocupado y hemos intercedido y hemos orado y hemos unido por el Espíritu las condiciones de estar intercediendo por aquellas personas que están sufriendo hoy tendremos la comunión y la celebración de la cena del Señor y a través del cuerpo y la sangre de Jesucristo te aseguro que tus ojos serán abiertos y si aún tú no has experimentado esta comprensión del reino de Dios estoy seguro que después de este evento tú tendrás una percepción más clara de lo que es la eternidad de lo que es el reino de Dios de lo que es el gobierno y la voluntad del Padre sembrada en tu vida si vamos al Evangelio de Lucas capítulo 24 verso 13 al 21 el subtítulo habla en el camino de Emaús y la palabra establece he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó imagínate que precioso dos de sus discípulos van caminando y dialogando todo lo que había acontecido en el sacrificio de Jesucristo en la cruz y en ese caminar Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos sabes lo que Dios quiere hacer es que tus ojos sean abiertos no importa que seas discípulo de él porque a veces estás caminando y caminando con Jesús pero ni siquiera te das cuenta de su existencia palpable a un costado tuyo y estos dos iban caminando y dice el verso 16 más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen si esto lo lleváramos a una posición de nuestra actualidad serían dos creyentes serían dos cristianos devotos fieles que creyeron en Jesucristo que tenían una vida devocional pero que no podían ver no podían comprobar no podían experimentar la presencia real de Jesucristo en sus vidas dice el verso 17 y les dijo que pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis porque están tristes porque están tristes eran discípulos habían experimentado una vida junto al maestro conocían de Jesucristo más adelante ellos narran toda la perspectiva de lo que era Jesús el de Nazaret hombre piadoso hombre fuerte hombre valeroso en palabra para con Dios y para con los hombres más ellos estaban tristes cuando nuestros ojos están velados cuando nuestros ojos no están abiertos cuando nuestros ojos solamente ven el aquí y el ahora podemos tener una vida triste una vida de acongoja una vida de preocupación es necesario que nuestros ojos sean abiertos ellos habían escuchado que Jesús había resucitado pero no creían en Lucas 24 21 dice pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel y ahora además de todo esto hoy ya es el tercer día que esto aconteció conocían la escritura conocían y recordaban la palabra que Jesús había dicho pero sus ojos velados sus ojos solamente viendo el aquí y el ahora no estaban comprendiendo el cumplimiento de la eternidad en el plan programado en tiempo exacto ni siquiera estaban percibiendo que Jesús mismo estaba a un costado de ellos a veces nos pasa a ti y a mí a veces perdemos la fe perdemos la dirección perdemos la fuerza a veces tú y yo nos concentramos más en las circunstancias de este mundo pasajero de las experiencias dolorosas afligidas que estamos viviendo aún de aquellas experiencias de gozo de alegría y de paz que también nos distraen y perdemos esta comunión de intimidad con Jesucristo en el verso 25 Jesús le dice oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria cuando tú y yo no tenemos la visión de la eternidad cuando tú y yo no tenemos el establecimiento del reino en nuestro corazón nos quedamos únicamente con el sufrimiento nos quedamos únicamente con el sacrificio nos quedamos únicamente con la religión del Cristo crucificado pero era necesario que Jesucristo pasara por esa cruz experimentar ese dolor experimentar ese sufrimiento experimentar aún esa muerte por amor a ti para que tú seas salvo Él no se quedó derrotado en la cruz Él resucitó Él entró a su gloria Jesucristo vive y nos ha dado de su espíritu y esa es la buena noticia que el día de hoy yo quiero compartirte esa es la buena noticia del evangelio Lucas 24 28 al 29 llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos más ellos dice la escritura que le pidieron quédate con nosotros aquellos que estaban tristes abrumados por el aquí y Él ahora esos dos cambiaron radicalmente su vida sus ojos fueron abiertos dice la palabra y le reconocieron ¿sabes? reconocer es conocer otra vez yo te conozco y ahora te vuelvo a reconocer y ellos dice la escritura que empezaron a manifestar el arder en su corazón cuando las escrituras Jesucristo se la estaba revelando y se levantaron a esa misma hora que le habían dicho Jesucristo Jesucristo no te vayas porque está oscuro Jesucristo no te vayas porque afuera ya el día está declinando Jesucristo no te vayas porque allá afuera no podremos ver nada esos dos después de tomar la comunión con Jesucristo después de que sus ojos fueron abiertos no les importó la oscuridad en la noche no les importó el no ver en lo que ellos iban a recorrer en ese camino tal vez llenos de peligros no les importó que el día estuviera declinado no les importó absolutamente nada salieron caminaron y atravesaron esa oscuridad hasta llegar con sus demás hermanos y decirles es real Jesucristo está vivo y en nuestro próximo episodio esto también aplica para personas que conocen la palabra poderosa de Dios se activa en un momento delante de ellos la presencia del Espíritu le trae revelación gracias por ver este episodio de Génesis Online te invitamos a seguir sintonizando nuestros mensajes por este canal y cualquiera de nuestras redes sociales nos vemos en el siguiente de la serie Génesis Online es una producción de Génesis Televisión Génesis Televisión Gracias.